Buenas, soy Andrew y ahora mismo estoy en proceso de pasarme Elden Ring randomizado. Enemigos, bosses y objetos, todos están cambiados de sitio. Además, este modo ofrece la posibilidad de escalar los enemigos a la zona en la que spawnean. Opción que yo, por supuesto, he escogido dejar desactivada. Lo veo. Ah, vale, un gargolito. De modo que es una posibilidad muy real que llegados a cierto punto, el juego simplemente sea imbatible. Vale, veamos hasta dónde podemos llegar. No, he llegado tarde. Shit. Aquí estamos viendo, creo. No, desgraciado. Vale, no, la siguiente vuelta, a la que venga por aquí. Cuatro cojones de cangrejo, eh. Nice, gracias, bro. Vale, ¿era este, creo, el del principio del juego? No. Era ese de allí, de hecho. Bueno, aquí ya hemos estado y ya hemos matado al boss, de hecho. Hemos venido a pillar el loot. Silkson, a ver. Yo con Silkson lo que estoy haciendo es, ¿sabéis cuando erais pequeños y le tirabais una pokéball a un pokémon que queríais mucho, vale? Que de verdad queríais que se quedase en la pokéball. Pero para que el juego no detectase que lo queríais y el bicho se escapase, pretendíais, armadura muy buena, como que no os importaba, ¿sabéis? Como que mirabais a otro sitio en plan, bueno, realmente no lo quiero tanto para engañar al juego y que se quedase ahí el pokémon. Bueno, pues eso estoy haciendo con Silkson. Sube, guapetón, gracias. Guau, que montón de mierda, eh. Fantástico. Muy bien, vamos al árbol. Creo que va a ser una mierda, pero vamos a probar. Adelante, mis hombres. Bien bloqueado. Aún así les ha hecho muchísimo guau. A ver. Con calma. Vale, el daño es bastante lamentable. Ah, no, mis bichitos están siendo obliterados. En la cabeza reciben más, pero claro, cualquiera se pone ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Oh, no me esperaba que me diese en absoluto. Que se me guaisotea. Arma es imposible. Es solo que no... No lo veo. Oh, pensaba que estaba a salvo ahí. Shit, vale, sí. No, va a ser que no. Va a ser que no. Ah, y además es que es Teodórix, claro. Que es el tocho. Vale, nada. Voy a pillar la runita si no vamos aquí. Solo tienes que hacerle parry. Hay, de hecho, muy pocos bosses a los que se les puede hacer parry en este juego. Ah, shit, no me mires, porfa. Bike. Tú no eres bike. Oh, no me esperaba que me diese eso. Y mucho menos que me hiciese true combo, vale. Podemos con bike. Es solo que estemos un poquito under level, pero es humanoide, así que le podemos hacer stagger infinito. Oh, true combo todo ello. Vale, ahora va a doler mucho si nos golpea. ¿Me ha bloqueado el ataque? ¿Se bloquea ahora? What the fuck? Aún así, creo que puedo. Creo que se puede. Yes, we can. Yes, we can. No, 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 no. Cuidado con eso. Eso es true combo, tío. Si tuviese un poquito de poids, eso no sería true combo y no me one shotearía. Ah, cócteme. Esto cae, sin embargo, esto se hace. Esto está hecho, me atrevería a decir. Solo tengo que pillar el wake up. Aquí. Ahí, fantástico. Daño pivotal ahí. Es completamente imposible predecir eso, tío. Se ha visto que iba a hacerlo antes, pero es que no se puede. O sea, es que tiene hiper armor y me staggería la primera hitbox y me hace true combo. Si es que no se puede hacer nada ahí. Graseamos. Nos quitamos esto para evitar distracciones. Oh, he fallado uno. Dale, ahí. Sufre. No, me cago. Oh, la hiper armor. Me salvó. Pro combo. Hagamos esto. Oh, que... Me cago en todo, tío. ¿Llevo a tener 50 de poids? Y lo hacemos. O sea, llego a tener una armadura decente y lo hacemos, tío. God damn it. Creo que esto no me da. Creía mal. No, me cago en todo, tío. Sigue haciendo true. Esta vez lo sobreviví por la armadura, pero tengo que estar full para eso. Media. Vale, he corrido horizontalmente y he esquivado todo el daño 70 veces. Vale, pues la número 71... No, la número 71 me pilla. ¿Cómo eso? Vaya. Sí, vamos a no enfrentarnos a este tío, creo. No vale la pena. Pero la tontería esta es el... Nah. Si es que tiene el botón de ganar, tío. Solamente tiene que acercarse, tanquear lo que sea con el L2 y me muero. Botón de ganar. No, brome. God. Todo bien hasta que le dan pulsar el botón. Hola, hiper armor. Vale, sí, a lo mejor me he motivado ahí un poco, pero vale. ¿Ves lo que te digo? O sea, sí es que... Sí es que es... O sea, eso es... Estoy esperando. Esto es mierda. No vamos a ningún sitio con este tío. Vámonos. La aguja congelada no está mal, pero tampoco está bien. Además es de X. Ah, vale. Dolores y el puto recuerdo de Moj. Chachi. Bueno, eso nos da unas pocas runas, definitivamente. ¡Hostia, Stomp Stomp! Ok. Uh, espérate. Esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Tenemos un asunto pendiente antes de continuar. Ese. Y supongo que la linterna. Bueno, vamos a darle el tonto a este. Bicho necesita mucho FP. No nos ayuda con Bike ahora mismo, pero sí que está muy bien... poder invocarla. Seguimos con el mismo problema, ey. Menos mal que estaba atento. Digo, lo va a hacer. Lo estoy viendo. ¿Con Baxter? Wake up y se muere. Casi. Ay. Fantástico. La aguja de oro es un poco puta mierda, pero honestamente las 75k runas... Oh. Llego a saber que eran 75k. Creo que Moj da más. Así que cuando matemos a Moj, tengo que acordarme de tirar uno de estos. Así que no está mal no haberlo usado, porque luego va a ser más worth. Pero 75k son muchas runas, igualmente. God damn it. No quiero decir que ha sido por esos puntitos extra de fuerza que hemos subido. Pero definitivamente ha faltado poco. Subo fucking mente, tío. Es que esto puede ser como cerebro galaxia o la cagada más grande que jamás pueda existir. Ytú. No.